Estamos bailando de alegría aquí en Romper el Hielo, platicando con la bailarina Giselle Colas, y se suma a la plática también bailarina Natasha Lagunas. Natasha, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Qué bueno que estás aquí, porque estábamos platicando ahorita del ballet en Rusia, y yo sé que tú estudiaste también en Cuba. Sí, también. ¿Es distinta la escuela cubana de la escuela rusa? Sí, cómo no. Tiene sus diferencias, aunque desde luego, bueno, Alicia Alonso y Fernando Alonso, que son los originarios, Fernando Alonso fue el que inició la escuela cubana de ballet, pero bueno, por Alicia Alonso se forma el Ballet Nacional de Cuba y la escuela en sí. Ellos trajeron a muchos maestros rusos que ayudaron a su desarrollo, ya que la escuela cubana también tuviera ese arranque como escuela de ballet clásico. Alicia y Fernando venían de Nueva York, pero ya cuando deciden establecerse en Cuba y armar el Ballet Nacional de Cuba, sí se apoyan muchísimo en maestros rusos. El gran Azari Plisetsky bailó muchos años con ellos, hermano de Maya Plisetsky, por ejemplo. En fin, una serie de maestros rusos participaron en lo que fue la formación, pero ya después los cubanos tomaron su propia estafeta muy seriamente, hicieron una gran compañía y una gran escuela. Yo creo que también la escuela cubana de ballet está entre las mejores del mundo. Hay una diferencia entre la escuela cubana y la rusa, pero desde luego que en un inicio se apoyaron muchísimo en los maestros rusos que pudieron venir a la isla para darle el empujón inicial a la escuela cubana. ¿Esa diferencia radica en qué? ¿En el estilo, en la interpretación, en la pasión que hay detrás de la danza? Sí, principalmente en todo eso que dices. Muy bien. Tanto el estilo como la interpretación. Hay algo en la escuela cubana de ballet que la define. Por ejemplo, hay una serie de ataques, hay una serie de presencia. En la cuestión del ataque, la velocidad, los giros, por ejemplo, los cubanos y las cubanas tienen, además de tener físicamente, somos diferentes, desde luego los latinos a los rusos. Entonces, siento que la escuela cubana además se ha adaptado muy bien al bailarín latinoamericano. Tú ves un bailarín cubano y te percatas cuando, bueno, cuando eres a lo mejor un poco más especialista, pero sí ves esa diferencia en el ataque de los pasos, por ejemplo. Eso se notó mucho en festivales, en grandes concursos de ballet, en donde los cubanos empezaron a ganar presas y a tener los lugares más importantes. Tienen un sello especial. A mí me da mucho gusto que esté aquí Natasha, porque tanto como Giselle como Natasha, creo que son unas experiencias maravillosas para el ballet mexicano y que creo que podemos crecer mucho. En concreto, Natasha, que además estuvo aquí como compañera nuestra en Ópera Prima, la hemos visto en Cápsulas en Rusia. ¿Qué podemos aportar? Sus experiencias de estos viajes, de estas otras escuelas que han aprendido tanto y que vienen con tanta riqueza. ¿Llegan aquí y cómo enriquecer con esa experiencia? Bueno, desde luego la gran oportunidad mismo, como mencionaba Giselle, de haber estudiado en la ex Unión Soviética, bueno, la cuna de la Escuela de Ballet Clásico, el sueño de cualquier bailarina, como mismo lo decía Giselle, creo que es de entrada una formación muy completa, muy enriquecedora en muchos aspectos, porque la escuela está conformada de una manera realmente para la formación completa de un muchacho, de una chica que se dedica al ballet clásico, en donde además tiene que ver también, hay una formación musical, hay una formación en cultura general, muy completa, muy completa, y bueno, la técnica, la maestría que ha sido yendo, ha ido pasando más bien de generación en generación de unos maestros a otros, en donde se ha mantenido esta esencia de la Escuela Rusa de Ballet, que pues claro que es una de las principales. Ahí te estamos viendo en algunas de... ¿Es aquella época, esas fotos que estamos viendo? Esta ya es mi vida profesional aquí en la Compañía Nacional de Danza, donde yo bailé por más de 12 años, todo esto es el Lago de los Cisnes. ¿Tan ruso? Sí, tan ruso, aquí estoy con Fernando Bujón, es un gran bailarín, un grandísimo bailarín de origen cubano, que estuvo muchísimos años en Estados Unidos, una figura, en fin, esas fotos son de cuando bailé en la Compañía Nacional de Danza, que precisamente regresando de Rusia, de Moscú, de la escuela, porque yo estuve en Moscú, Giselle estuvo en Lavaganova, en San Petersburgo, entonces Leningrado, y yo en Moscú, en la Escuela Coreográfica de Moscú, que es la escuela que alimenta el Ballet Bolshoi, por así decirlo, o sea, de ahí es el semillero de los bailarines al Ballet Bolshoi. Giselle, que además creo que es muy complicado traerlo, ¿por qué? Bueno, se necesita un apoyo muy generoso por parte de, pues, iniciativas privadas o del gobierno, es muy costoso. ¿Porque son muchos? Son muchos y los costos son elevados y traerlos a bailar y los hoteles y los viáticos es todo un... Es un paquetón. Es un paquete. Traer eso, sí, es fuerte. Ahorita hablábamos de la escuela rusa y la escuela cubana, me imagino que existe también la escuela francesa, ¿cuáles son las escuelas más importantes y dónde figura México dentro de ellas o no figura? Bueno, pues... Debe figurar. Debe figurar, desde luego. En México hay mucho talento actualmente. Hay incluso, yo creo que más que en nuestra época. Hay... Probable. Pero tal como escuela, bueno, hemos tenido un asesoramiento por muchos años de la escuela cubana. No así... Han habido maestros rusos, pero como que el asesoramiento pesó más por parte de Cuba. Cuando yo volví, por ejemplo, de Rusia. Vaganova, por ejemplo. ¿Cuál es la metodología Vaganova y qué aporta al ballet? Bueno, el ballet, como tal, es muy antiguo. Hubo una persona en el siglo XVIII, Jean-Georges Novert, que escribió las letras, las cartas sobre la danza en cuatro tomos. Él recopiló todo lo que era, lo que hasta hoy conocemos como la coreografía de la danza. Posteriormente a esto, Vaganova... Estaban los pasos, pero no estaban sistematizados y ordenados. Entonces, Agrippina Vaganova fue una bailarina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se encargó, una persona muy inteligente, ella se encargó precisamente de sistematizar y ordenar todos esos pasos por grados, con el tiempo musical. La carrera dura ocho años y no se le puede enseñar a un niño que está en tercero, a un niño que está en primer año, lo que debería de hacer, lo que hace alguien en tercero. Todo está sistematizado. En qué tiempo se hace, en qué tiempo musical, cuánto tiempo se detiene la pierna en X ejercicio, en un batman tan duro, incluso delante, detrás, la postura corporal. Todo esto, hay todo un programa muy específico para enseñarse en primer año y corresponde a la madurez corporal del niño. De otra manera es alterar el crecimiento, es alterar cuestiones hormonales y lastimarlo. Entonces, la escuela Vaganova lo que hace es ordenar todo eso. Vaganova, la metodóloga, la pedagoga, la gran pedagoga, Agrippina Yakovlevna Vaganova, ella ordenó todo esto. Y escribe, bueno, escribe un libro que se llama Las bases de la danza clásica y se publica en 1932. Y es como, después de no ver, es como el manual para los bailarines rusos, claro. Ella misma dijo, al escribirlo, era una persona muy inteligente y dijo, si yo viviera 100 años más, yo no reconocería lo que estoy haciendo ahorita. Ojalá que mis alumnas puedan aventajarme en esto. Y ha sucedido. La danza clásica ha evolucionado muchísimo. Ahora, cuando hablaba, como Natacha, de técnicas, ya de la escuela, sí, sí hay diferencias, desde luego, pero sigue evolucionando en todos los métodos, en el método cubano. Sí, por ejemplo, te acordarás que siempre nos decían, hay una cierta diferencia entre las bailarinas de la escuela Vaganova y de la escuela del Bolshoi, la escuela coreográfica de Moscú. Por ejemplo, siempre se ha dicho que las bailarinas en el Bolshoi, los bailarines en general en el Bolshoi, son más temperamentales, más aventados. Se les dice un poco que la técnica puede ser un poco sucia. Sucia se refiere a que no está perfectamente en las posiciones ideales. Pero está cargada de... Con mucha pasión y con mucha emoción y, claro, con mucho virtuosismo. Esa sería un poco la diferencia que yo recuerdo. Y, por ejemplo, Leningrado, San Petersburgo, el Marinsky, el Kirov, el bailarín está realmente, totalmente alineado, con una limpieza mucho más específica en su técnica. Los brazos están perfectos en el lugar donde deben estar, como muy académica. Esa podría ser la diferencia entre Moscú y Leningrado, por ejemplo, en el estilo. Sí. No sé qué pienses tú. Son las... Claro. Son las escuelas, de alguna manera, son las escuelas rivales. Sí. Allá. Allá son las escuelas rivales. Los franceses, por ejemplo, franceses o daneses. La escuela danesa es una gran escuela de ballet también. Es de Bournonville. Y la escuela francesa se van más hacia lo que es la batería de pies, que son los cambios de pies muy rápidos en los saltos, en donde se especifica y que son muy virtuosos. Son algunas, claro, el ballet, así universalmente, pues es el ballet como la música. Y yo creo que sí se les enseña a los niños los pasos con una diferente metodología, pero el ballet llega a ser, finalmente es el ballet clásico. Es una música, además, que luego se convirtió en un género musical. Hablaremos de Stachowski. Hay un montón de cosas que hay que hablar. Pero bueno, seguiremos la plática después de un corte. Y una invitada más que se va a añadir a esta conversación. No se vayan.